¡Buen día a todos! El día de hoy con el fin de retomar los revisados y desempaquetados en este canal, vamos a ver una funda que nos envió nuestros amiguitos de Beysa Cases. Como podemos ver, esta funda tiene un empaquetado bastante minimalista, pero al mismo tiempo está muy bonito. Al abrir la caja vamos a encontrar la funda perfectamente bien protegida por este papel que trae el logo de la compañía. Esta funda es de piel genuina, está muy bonita y es una funda tipo cartera, la cual nos va a permitir guardar tarjetas de crédito, identificaciones, credenciales, dinero y por supuesto el dispositivo. Tenemos este cartón que nos simula un iPhone 7, ya que la funda es para iPhone 7, aunque realmente yo la tomaría como universal, ya que se puede meter cualquier otro dispositivo sin ningún problema. Viendo la funda más de cerca, vamos a ver que tiene unas increíbles costuras, vemos el logo de la compañía bastantes veces y el forro es muy muy suave para nuestro dispositivo. Como les digo, podemos meter aquí identificaciones, lo que nosotros queramos. En este compartimiento podríamos poner dinero y por supuesto en esta parte de aquí va nuestro dispositivo. En este caso yo la estoy usando con un iPhone 5S, por eso es que les digo que se puede categorizar como universal. Es una funda realmente hermosa, yo les sugiero que vayan a checar más información acerca de ella y todos los colores que están disponibles en el sitio web de la compañía que te está apareciendo en la pantalla y el link directo por supuesto va a estar aquí abajo en la descripción. Agradecerle como siempre a la compañía de Beysa Cases por enviarnos este ejemplar para hacerle un video. Si te gustó por supuesto no olvides ponerle me gusta, suscribirte, activar las notificaciones, comentar aquí abajo y por supuesto seguirme en las redes sociales. Espero les haya gustado este video realmente porque me gustaría retomar esto de los unboxings y de los revisados en este canal. Nos vemos hasta la próxima, bye!